¿Qué es Bontobel Fund? ¿Qué es Bontobel Fund? ¿Qué es Bontobel Fund? ¿Qué es Bontobel Fund? Para nosotros siempre han resultado interesantes. De hecho, siempre que hemos venido aquí los hemos recomendado y siempre hasta ahora han estado funcionando bien. Otra cosa es que es verdad que lo que es el diferencial que pagaban, hemos venido de una época muy buena en la que había mucho diferencial, sobre todo porque habíamos tenido una crisis brutal en 2008 y eso se ha ido estrechando hasta que ahora tenemos ahora muchísimo menos. Pero es verdad que en una política de subida de tipos, en Estados Unidos probablemente lo que es el crédito corporativo americano pueda empezar a tener mayor interés, pero habrá que tener también cuidado con ellos porque están más adelantados en el ciclo y puede ser que las empresas norteamericanas puedan empezar a hacer algún tipo de impagos si están demasiado apalancadas. Sin más dilación vamos a centrarnos en este fondo que comentaba en la introducción, Bontobel Fund 24 Absolute Return. ¿Cuál es la principal idea de este fondo? La idea es muy sencilla, el fondo es un fondo de retorno absoluto, pero lo único que tiene el retorno absoluto es el objetivo. Es decir, casi todos los fondos que son de gestión normal lo que hacen es medirse frente a un índice. En este caso lo que el gestor decidió fue ponerse él su propio objetivo, y su objetivo es Euriver más 250 puntos básicos y con una volatilidad por debajo de 3. Ese es el objetivo que tiene, pero el principal objetivo es no subir nunca de volatilidad por encima de 3 y tratar de alcanzar la rentabilidad que hemos dicho. El año pasado lo alcanzó, este año lleva camino también de alcanzarla, y lo hace de una manera muy sencilla, que es simplemente invirtiendo en renta fija corporativa. De una manera un poco especial, porque él ha estado averiguando qué es lo que mejor ha funcionado en los últimos 15 años, pero no deja de ser simplemente un fondo de renta fija corporativa. ¿Cómo realizan ese proceso de selección para determinados bonos que introducen en cartera? Bueno, el gestor lo que hizo, el gestor ha sido anteriormente jefe de crédito durante varios años en Ignis, ha sido jefe de tipos en Aegon, es decir, es una persona que tiene muchísima experiencia en todo lo que es la parte de renta fija, y analizó lo que es el comportamiento de la renta fija desde el año 2000 hasta el año 2015. Y quería ver en cuanto a retorno riesgo, es decir, cómo me paga de bien el riesgo. Y se dio cuenta que el riesgo que mejor pagaba habitualmente eran emisiones que estaban por debajo de tres años y emisiones que estaban en el entorno de BBB. A partir de ahí se dio cuenta que esto pagaba en escenarios de subida y de bajada de tipos, y que además también fue capaz de pagar incluso en años tan difíciles como fue el año 2008 y en el año 2011. Sobre esa idea es cuando se puso a trabajar en este fondo y sobre esa idea es en la que invierte este fondo. Otra de los temas interesantes que se preguntan a muchos inversores es si es para un perfil más bien conservador o para un perfil más agresivo. Es un perfil eminentemente conservador, aunque también creo que los perfiles agresivos deberían tener una parte conservadora, es decir, todos deberíamos tener nuestras carteras diversificadas. Pero estamos hablando de volatilidad por debajo de tres, es una volatilidad muy baja. Hasta ahora el fondo desde su lanzamiento que fue agosto del 2015, de media no ha tenido una volatilidad por encima del 1,55, es decir, es volatilidad muy baja. Y ha tenido retornos por encima de tres, con lo cual yo creo que para un inversor conservador es una idea bastante interesante. ¿Cómo han conseguido reducir esa volatilidad? ¿Cómo mantienen esa volatilidad en los niveles en los que se encuentra el fondo? Dos tercios del fondo invierte, como hemos dicho, en emisiones corporativas que pueden ser americanas, pueden ser británicas y pueden ser europeas. Emisiones corporativas a menos de tres años y habitualmente lo que hace el gestor es esperar a que venzan, a no ser que se revaloricen de más mucho y ahí realiza ganancias. Pero lo que hace es esperar a vencimiento y llevarse el cupón. ¿Qué es lo que lo hace? Lo hace con empresas que saben que le van a meter muy poca volatilidad porque el vencimiento está cercano y porque además son empresas muy solventes. Y luego un tercio de la cartera lo hace en este caso con opciones más tácticas. Ahí puede entrar en High Yield, que ahora mismo no tiene más de un 6,7%, nunca puede ir por encima de W. Es difícil que tengamos más de un 10%. Le está gustando también toda la opción de ABS, es decir, crédito hipotecario europeo, porque es muy parecido a un bono flotante y a medida que vayan subiendo los tipos cada vez van a pagar más estas emisiones. Y luego también puede llegar a utilizar herramientas de cobertura, pero solamente las va a utilizar como seguros. Nunca lo va a utilizar en este caso como herramienta de rentabilidad, porque el fondo nunca se apalanca, nunca utiliza derivados para temas de rentabilidad y por supuesto solamente utiliza emisiones long-only. Pero sí hemos visto que incluso puede reservarse el 100% para tomar posiciones cortas en bonos, en grado de inversión. Hemos visto a través de la ficha del fondo. No es exactamente así, ¿no? No, no es exactamente así. De hecho, él no se puede poner en duraciones cortas jamás. No se puede poner en duraciones negativas. Él no es amigo de las duraciones cortas, perdón, de las posiciones cortas porque como te equivoques tienes un problema importante. Prefiere llevar en este caso una gestión mucho más tranquila y lo que sí que puede hacer es ponerse corto en tipos o ponerse corto en crédito, ¿vale? Pero para proteger la cartera. Por ejemplo, la única vez que lo ha hecho ha sido con el Brexit. Y durante el Brexit el fondo solamente cayó un 0,45, cuando la media del sector estaba cayendo un 0,90. Y ahora mismo no tiene establecido ninguna cobertura ante situaciones... Vemos una situación más clara, ¿no? En el entorno de inversión. Él ahora mismo, por ejemplo, lo que tiene es bastante peso en todo lo que son emisiones británicas porque considera que hay muchas compañías que ya están pagando de sobra el riesgo de un Brexit y tan de sobra que ahora mismo los diferenciales son mucho más grandes. Él equivale, el gestor equivale un poco la situación que se vive con algunas emisiones británicas, no solamente empresas inglesas, incluso empresas europeas emitidas en libras, lo equivale a lo que podría ser todo lo que es la deuda subordinada en 2013. Había grandes oportunidades, pero como todo lo subordinado a la gente le asustaba, pues nadie lo compraba. Y ahí los express o los diferenciales se ampliaron mucho. Ahora mismo con Reino Unido está pasando lo mismo. Y si eres capaz de encontrar compañías que lo puedan hacer bien, te puedes beneficiar de estos diferenciales. Y le voy a hacer una última. Antes me ha hablado del objetivo de rentabilidad y quería preguntarle cómo llevan este objetivo y qué balance pueden hacer de lo que llevan de año y si creen que se va a terminar cumpliendo ese objetivo durante este año. El año pasado, en el fondo, funcionó por encima del 3 y pico por ciento. Se acercó mucho al 3,8 por ciento de rentabilidad, con lo cual de sobra cumplió ese Uribos más 250 puntos básicos. Y cumplió con su volatilidad porque tuvo una volatilidad de 1,50. Este año no hemos subido de volatilidad de 1,45 y la rentabilidad que llevamos es del 1 y pico por ciento. Lo cual en un escenario de renta fija corporativa, que es donde preferentemente invierte, es una rentabilidad excepcional. Porque la mayoría de los fondos se están comportando en rentabilidades del 0 y pico por ciento, incluso algunos en cifras negativas. Pues Ricardo Comín de Bontovel, como siempre, un placer por recibirle aquí. No, el placer es un menú y espero veros pronto. Gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.